El libro-álbum como tal en nuestro país, al menos cuando yo empecé, no había mucho. Para mí fue como un flechazo cuando yo me encontré con este tipo de libros, así como un enamoramiento a primera vista, porque yo no quería ser, o al menos no había pensado en convertirme en un ilustrador infantil o juvenil. En cierto momento yo quería como que dedicarme al cómic y a la novela gráfica, eso era como que lo que más me atraía. Después en cierto momento conocí a Moebius, a ese tipo de autores que me atraían muchísimo y me influenciaron mucho en ese inicio, pero después ya encontré el libro-álbum y fue como, wow, ¿qué es esto? Es una cosa increíble que yo quiero hacer. Comencé, como tú dices, haciendo como libros ilustrados en general, acompañando textos de otros escritores, pero en ese camino me di cuenta que el libro-álbum era lo que más me atraía, justamente porque me podía convertir en autor y mi interés era como yo también ir contando ciertas cosas. Pues di ese paso y dando ese paso también lo que tuve que hacer es como que ir golpeando puertas en otras partes. Yo empecé haciendo libros solo de imágenes porque yo no me considero escritor. Yo soy músico y yo hago canciones, escribo canciones, pero aún así como que no soy alguien que escribe libros como tal. Entonces me fui por ese lado, de crear un libro solo con imágenes, que era la parte en la que yo trabajaba y sigo trabajando. Entonces así nació un libro que se llama Sueños y después otro libro más, que es La historia de un gato, que después terminaron teniendo texto por parte de una exigencia editorial que de cierta manera fue bueno y malo. O sea, el resultado, digamos que cambió ciertas cosas en los libros. Pero al ser mis primeros libros también fue un aprendizaje que es importante tener. Eso vale la pena decir que yo soy autodidacta completamente en esto. Luego yo varié un poco la forma de trabajar y me acerqué ya al texto como tal. Entonces he ido yendo como de lado a lado, en otras ocasiones empezando ya por el texto. He vuelto a hacer después libros solo de imágenes, como en mi último libro que se llama Los Temerarios. Y de esa manera como que ir entendiendo realmente cuál es la importancia y el papel puntual del ilustrador, porque aquí en nuestro país no se entiende eso. Al menos yo lo puedo decir enfáticamente, no sabemos lo que es ilustrar un libro todavía. O sea, estamos en un proceso de aprendizaje que es un proceso que está muy bien, pero falta mucho todavía para saber lo que es ser un ilustrador. En un inicio yo pensaba que justamente el ilustrador es lo que yo antes decía, o sea, es como que es dibujar, es saber dibujar bien y ya, y eso sería ilustrador. Y después me di cuenta que no, un ilustrador es un comunicador, va más por la parte de la comunicación visual, es alguien que debe saber contar. Y por ejemplo tengo un libro que está publicado en México, en la Rata Feliz, y se llama Que cuentan los días, que son solo imágenes, que son ya una, cada imagen además es una historia en sí. Mi intención con ese libro es justamente provocar en el lector que ese lector se encuentre con esa imagen y diga, y interprete esa historia que yo estoy tratando de contarle, pero al mismo tiempo cree una historia completamente diferente de lo que yo estaba colocando ahí. Esa creo que es la evolución que yo he ido viendo en mi trabajo. O sea, como que lograr entender ese papel del ilustrador. Lo importante en un libro es justamente la historia, la historia que quieres contar. Ya como la cuentes, ya depende de cada autor, de cada persona. Pero por ejemplo me voy a ir a un libro específico, que es el libro que se llama Los Temerarios. Yo me di cuenta que tenía que ser solo con imágenes justamente, porque era, y la historia ya estaba ahí, o sea, era simplemente regresar a ver y acordarme de mi infancia. Algo que yo estoy echando mucho en falta en la infancia actual. O sea, esa infancia que juega, que se arriesga, que sale, que se lanza y que ahora lastimosamente está como muy encerrada, como muy ensimismada, como voy a sonar a viejito, ¿no? Pero sí, pero es verdad, como que está muy metida como en sus tablets, en sus teléfonos y en esta cuestión tecnológica. Yo decido un proyecto de esa manera. Me voy a, decido hacer un libro solo de imágenes porque quiero contarlo de esa forma. Es decir, esto se tiene que contar así. No necesitan ni una sola palabra. Como en todo libro de este tipo, un libro, álbum, el ilustrador tiene que proponer otra cosa, tiene que proponer más lecturas, porque si no, no tiene sentido. No puedes ser literal, o sea, para eso ya está el texto. Creo que todo se basa en las vivencias. No trato de irme como a un lugar común o a un momento como que esté de moda, si se puede decir. En el caso de Abril y Moncho, yo siempre había escuchado, y lo viví también en un momento, este tema de la energía de los animales con los seres humanos, en especial de los animales que viven contigo, los animales domésticos, como los perros, como los gatos. Como que me he ido por ese lado. Los días raros es el libro más personal que tengo. Mi relación con mis padres y ese amor que les tengo a ellos, aunque en cierto momento los caminos se separaron. Entonces como que me voy por ahí. Y en el caso de Vuelta a Spool Universo, era como algo que tenía que pasar. Como yo rendirle este homenaje a la música, partiendo de esa idea de querer dibujar música, que es dibujar las bandas. Entonces como, un poco así fue. Ema y el silencio es un libro muy musical. Sí, la poesía es musical. Y la poesía infantil es increíble. Y ese libro en específico, la poesía de Laura Escudero, es lindísimo. Es muy, muy lindo. El libro-álbum, como te decía, como creo que partíamos de eso en la conversación, lastimosamente acá no se hace, no se produce. Ventajosamente hay editoriales independientes que están empezando a hacerlo. Tienes la oportunidad de viajar, estar en otros lugares. Y ves lo que estás haciendo en otros lugares, vos dices, damos de pañales. Y es verdad. Y eso no es criticar. Y bueno, si es criticar, está bien. La crítica constructiva está muy bien. Hay que hacerla. Pero sí puedo tratar de ir mostrando otras cosas. Desde mi punto de vista y desde mi lugar. Yo soy latinoamericano, yo soy ecuatoriano. Y vivo en este país. Yo vivo esta realidad. Aunque no trabaje en este país. O trabaje muy poquito. Deberíamos como que justamente tratar de resaltar eso. Eso que estamos viviendo, eso que estamos haciendo. Y siempre lo remarco porque así va a ser. O sea, yo me veo en el camino ese de constante aprendizaje. Yo veo en el camino ese de constante aprendizaje. Yo me veo en el camino ese de acontece. Y siempre lo remarco. Yo se muestran, yo me veo en el camino ese de constante aprendizaje. Y siempre lo remarco porque así va a ser. Yo sé, yo me veo en el camino ese de constante aprendizaje. Gracias por ver el video.